En la cancha de pasto del Regimiento Arauco en Caña del Vajo, realizó su última práctica al cuadro de Provincial Osorno, previo al duelo que este sábado sostendrá como visitante con el conjunto de Deportes Rengo en la región de O'Higgins. El técnico Marco Millape llevó a sus dirigidos para preparar el pleito de vuelta de los octavos de finales de la Copa Absoluta de la Tercera División, debido a que Rengo jugará en una cancha de similares características, con pasto natural y de mayor dimensión que la del Rubén Marcos Peralta. Recordemos que en el partido de ida que se jugó en el Rubén Marcos Peralta, los toros de Provincial Osorno ganaron por 4 goles a 2, ante más de 1.200 personas que llegaron al recinto deportivo. El equipo que viajó al mediodía de este viernes está consciente que no será un duelo fácil, debido a que el rival debe ganar a los toros por 3 goles de diferencia para seguir en la carrera en el campeonato. En caso de que Osorno acceda a cuartos de final del certamen, se enfrentará con Chimbarongo.